Buenas tardes, ahora les voy a enseñar el resultado de cómo saber si alguien les hizo brujería para enfermarlos. Y estas son las cebollas a luego de 5 días y como pueden ver no están echados a perder. Está limpio arriba, no huela podrido, nomás simplemente huela a cebolla. Aquí nomás está diciendo que esto rescogió mala energía y si pueden ver abajo no hay ninguna clase de tierra y ningún clase de lodo. Cuando sí están enfermos de esto van a ver que se hace un lodo profundo y se ve de verdad como lodo o a veces huele echado a perder desde el primer día que lo ponen, pero se forma lodo y a veces se forma hasta gusanos adentro. Luego, luego, ni pasan los 5 días y se forma eso. Acuérdense que esto también sirve como una limpia, así que va a rescoger la mala energía y esto es lo que pueden ver aquí. Y acuérdense de mover todo para ver que no haya gusanos o no haya nada. Espero que esto les ayude y que tengan buen día.